...favorito, pero en los clásicos nunca hay favorito. Sí, ayer se demostró claramente porque Blooming tuvo en gran parte del partido el control y la mayor cantidad de llegadas a la... Pero si hay figura en los clásicos, y ayer fue Hugo Rojas notable, definitivamente el gol del empate de Blooming se lo deben a él. Sí, una jugada individual magnífica de Hugo Rojas que permitió el penal que luego convirtió Rafinha. Escuchemos la palabra del delantero de Blooming que logró con su acción llegar a la jugada del penal y del gol para sumar un punto que es muy valioso para los intereses de la cadena. Era un partido muy difícil, muy complicado. Sabíamos que este rival iba a ser difícil. Entré con la mejor disposición que el profe me dio la confianza, entonces muy contento y muy feliz por hacer un aporte para el club. La verdad que ando un poquito perdido, pero estoy trabajando en silencio, no creo que poco a poco se va a ir viendo el resultado. Soy consciente de lo que era antes a lo que soy ahora, entonces me falta mucho trabajo, pero poco a poco vamos a ir sacándolo adelante. Sí, era un partido, como te lo dije, no muy difícil. Creo que estaba para cualquiera. Supimos aprovechar la oportunidad y gracias a Dios por lo menos recatamos un punto. Este empate va para mi padre que ahora cumple cuatro años de haber fallecido. Me hubiese gustado que esté acá, pero es así el de Tino, ¿no? Y entonces dedicarle este empate a él y a mi hijita que está en casa.